Me poniendo a todos los huevos, perdemos a mi pasión, perdemos a mi locura. Con caros huevos en la caja, yo los dejo en la tribuna. Quiero ver toda la gente, alentando al camionero. Quiero ver los jugadores, poniendo a todos los huevos, perdemos a mi pasión, perdemos a mi locura. Con caros huevos en la caja, yo los dejo en la tribuna. Con caros huevos, perdemos a mi pasión, perdemos a mi locura. Con caros huevos en la caja, yo los dejo en la tribuna. Quiero ver los jugadores, poniendo a todos los huevos, perdemos a mi pasión, perdemos a mi locura. Con caros huevos en la caja, yo los dejo en la tribuna.